¡Toma en torno! ¡Toma en torno! ¡Toma en torno! ¡Toma en torno! ¡Venga, vale! ¡Ole! ¡Seguro! ¡Ole! Seguro que no te extrañan las cosas de España que son tradición Seguro que tú conoces Alguien que solo la coce y está colocado en la administración Todos decimos tener un nivel alto de inglés Experiencia laboral y encima se lo cree El ladrón perdonado Y el que se salta a las normas une paridad El defraudador se considere un antibolito Y medio mamado y conducir está bien visto ¿Qué pasa con esta sociedad donde mentir se recompensa? ¿Cómo va a extrañarme que el mate siente copiar? Y que un mate sea más que el gozo Bienvenido a España, un país donde se premia al mentiroso ¡Epaña país de tramposos! ¡Vale!